Otro tema porque la Fiscalía ya inició los trámites para la extradición del ciudadano venezolano Dayonís Junior Orozco Castillo, acusado aquí en Chile de participar en el crimen del mayor de carabineros Emanuel Sánchez. Queremos profundizar en este tema, en ver qué es lo que viene, si hay un proceso de extradición o bien si aquí opera, por ejemplo, la expulsión. Y para eso vamos a conversar con Edgardo Riveros, abogado académico de la Universidad Central y también ex subsecretario de Relaciones Exteriores. Aquí tenemos el gusto de saludar a esta hora. ¿Cómo le va, Edgardo? Hola, Edgardo. Bienvenido. Muy buenos días, Carla y Davor. Un placer estar con ustedes. A sus órdenes para responder las preguntas que quisieran formular. Bueno, sí, estamos con la expectativa de qué va a pasar con este caso, ¿no? Luego de que esta persona, que sería el autor material, además del asesinato de este carabinero, pueda pagar ante la justicia de Chile. ¿Qué tan engorroso ve usted que podría ser este proceso donde se solicita la extradición a Colombia? Y no sé si hay vías alternativas que pudieran acelerar esos plazos. Bueno, en primer lugar, un elemento de contexto. Chile, en este caso, hace operar lo que se llama la extradición activa. Vale decir, es Chile el que está pidiendo que esta persona, que existen los antecedentes de implicancia en un delito grave, como es un homicidio, y un homicidio de un policía, sea enviado a nuestro país porque fue acá en Chile donde se cometió el delito, y aquí opera lo que se denomina el principio de territorialidad. Esta persona, que se encuentra actualmente en Colombia, y Colombia en el caso actúa como extraditante pasivo, es decir, a quien se le pide el envío. En Chile, cuando hay extradición activa, vale decir, cuando es Chile el que pide el envío de la persona, Orozco, que esa es la identidad que más se ha señalado, aun cuando también hay otra identidad que ha andado circulando, lo que corresponde es que el Ministerio Público pida al juez de garantía que, a la vez, eleve los antecedentes de pedido de extradición a la Corte de Apelación. Y en la Corte de Apelaciones, en este caso la Corte de Apelaciones de Santiago, la que tiene que determinar el pedido de extradición. Entretanto, también hay que pedir a las autoridades judiciales de Colombia, que la persona, por el peligro de fuga que existe, por supuesto, y el peligro de fuga es evidente, porque esta persona se encuentra fuera de Chile tratando de evadir la acción de la justicia en Chile, se fugó de Chile, por lo tanto pedir que esa persona se mantenga detenido, se mantenga privado de libertad, precisamente por el riesgo de fuga, a efecto de extradición. Vale decir, para hacer efectiva la extradición que Chile está pidiendo. Lo que resuelva la Corte de Apelaciones, que es en definitiva el tribunal competente para pronunciarse sobre el pedido de extradición, no admite recurso alguno. O sea, lo que decía la Corte de Apelaciones es lo que hay que llevar a cabo. Sí, y en estas horas han pasado menos de 24 horas desde que fue detenida esta persona en Colombia. ¿No estamos en esta hora misma, en los tiempos de la diplomacia, en que eventualmente podríamos sorprendernos con la expulsión en las próximas horas de este ciudadano para no iniciar este proceso largo que usted nos ha descrito? Esa es una alternativa que existe, pero desde mi punto de vista, existiendo esa alternativa, tendría que asegurarse que la persona expulsada, que no es un nacional chileno, llegue a Chile. Porque una persona expulsada, si no se asegura cuál va a ser el país de destino de la expulsión, corremos el riesgo de que pueda terminar en un tercer país. Ya, pero hay mecanismos para asegurar eso, ¿no? Que él fuera expulsado y llegara a nuestro país. Que viaje la PDI a buscarlo. Claro. Perdón, Chile y Colombia no son países limítrofes, como puede ocurrir entre Chile y Argentina, o Chile y Perú. Entonces, ese elemento hay que tenerlo presente para los efectos de implementación de una medida administrativa como es la expulsión. Ya, pero le insisto ahí, si es que hay algún mecanismo a través del cual Chile pudiera, ante una eventual expulsión desde Colombia, ir a buscar a este ciudadano y traérselo, o garantizar que llegue custodiado, no sé, por policía colombiana, no creo que ese sea el caso, pero le pregunto si hay algún mecanismo. Como medida administrativa, eso no está regulado y eso va a depender de la autoridad colombiana en este caso. Lo que sí está regulado es la extradición. Y en el caso de la extradición como procedimiento con Colombia, existe un tratado que se firmó en el año 1914 y que entró en vigor en 1929, en enero de 1929 en Chile, cuando fue publicado el tratado de extradición y cuyo instrumento de canje de ratificación fue el año 1928, ese tratado está plenamente vigente, aun cuando el año, hace dos años atrás, se celebró un nuevo tratado que reemplaza el tratado de 2014, pero que todavía no entra en vigor porque hay trámites pendientes aún en Colombia. Entonces, el que opera el tratado de 2014, pero para estos efectos es plenamente eficiente, para los aspectos de esta extradición, porque ciertamente el delito por el cual está siendo perseguido Orozco es un delito que está contemplado para la extradición, porque el homicidio es de los delitos graves que, por supuesto, habilitan la extradición. Ahora, en Colombia, quien se pronuncia sobre estos aspectos de la extradición es la sala de casación de la Corte Suprema de Colombia como instancia judicial, como órgano judicial, pero quien tiene la última palabra es el presidente de la República colombiana. Sí, Edgardo, desde su punto de vista, bueno, hay una buena sintonía, afortunadamente, entre el presidente Petro de Colombia y el presidente Gabriel Boric, pero quería preguntar acá por el tercer país incumbente, que es Venezuela, porque el ciudadano, el delincuente en este caso, es venezolano. Aquí la autoridad de ese país, de Venezuela, con la que hemos tenido un montón de fricciones, que al parecer se están canalizando de buena manera en el último tiempo, ¿tiene algo que decir para facilitar o trabar la expulsión o extradición de esta persona? Mire, en el tema de la extradición, como es una regulación bilateral entre Colombia y Chile por la vía del tratado, a mi juicio no. Ya. Aunque sea ciudadano de ellos, digamos. Aunque sea nacional, aunque sea nacional venezolano. Ya. En el tema de la extradición, la nacionalidad juega cuando se pide la extradición y hay estados que no extraditan nacionales pro, ahí juega un rol. Pero siendo un tercer país, en el caso de lo que es la regulación de la extradición entre Colombia y Chile, como es lo que tenemos en el tratado vigente, por cierto que es distinto. Pero por eso que hago un nexo y una desviación a lo que ustedes estaban planteando por la vía administrativa, porque la vía administrativa sí que tiene otros factores que hay que considerar. Ya. Edgardo, ya. Y en la vía administrativa, el que esta persona sea de otro país y esté requerido por Chile, podría complicar las cosas en el sentido que usted dice que tiene que haber garantías en el caso de una expulsión que llegue a nuestro país. Pero respecto de la extradición, entiendo que facilita las cosas para pensar en una extradición positiva, en que esto se le otorgue a Chile, el que él sea un ciudadano que no es colombiano en este caso. O sea, si él fuera colombiano sería mucho más difícil el proceso de extradición, ¿no? Por cierto, porque siempre los estados tienen en consideración al momento de la extradición, salvo que el propio tratado señale de que no se va a tener en cuenta la nacionalidad de la persona, pero tienen en cuenta el hecho si son nacionales propios o no para efectos de extradición. Pero en este caso no se da ese hecho, porque es una persona que tiene una nacionalidad distinta al país requerente y al país requerido. Entonces, aquí opera de manera diáfana las normas bilaterales existentes entre Chile y Colombia. Y creo que los hechos, además, son bastante categóricos. O sea, yo creo que el trámite como estado de extradición activa, que es Chile, va a ser rápido. Rápido en el Tribunal de Garantía, rápido en la Corte de Apelaciones. Y luego que la Corte de Apelaciones dé lugar a la extradición, entra a jugar su rol incumbente y determinante en la Cancillería, porque es la Cancillería la que diplomáticamente tiene que tramitar la extradición en Colombia, hacer llegar los antecedentes que corresponden. Aquí también hay algo que favorece la similitud de idiomas, porque cuando se requiere a un país que tiene un idioma distinto, hay que hacer una traducción de todas las piezas que forman parte de la documentación que haya que acompañar para la extradición. Aquí ese problema no existe porque tenemos el mismo idioma. Por lo tanto, creo yo que para que lleguen rápidamente los antecedentes de la Cancillería y se hagan los trámites que corresponden en Colombia, eso creo que ayuda a la celeridad, porque aquí estamos frente a un hecho significativo, importante, y que requiere de rapidez para que se concrete lo que es el objetivo final en el cuadro de que sea la extradición el mecanismo que haga llegar a esta persona acá a Chile, a Oroco, a Chile. Sí, Edgardo, a propósito de lo que usted dice de celeridad, de acelerar el proceso hace escasos instantes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a través de las redes sociales de EX, usted lo ve ahí en imágenes, dice, le vamos a entregar a Chile al asesino capturado en Colombia del mayor Emanuel Sánchez del Cuerpo de Carabineros. No sé cómo usted con su experiencia puede interpretar estos dichos del presidente de Colombia, que por lo menos desde mi óptica facilita la vía diplomática, saltándose todos los conductos y va de presidente a presidenta. Ayer veíamos un tuit en la misma línea del presidente Gabriel Boric, de alguna manera esto podría darnos a entender de que estaríamos obviando el proceso de extradición y Chile iría por la expulsión y Colombia también iría en ese mismo sentido. Mire, yo no me atrevo a conjeturar, pero sí, no cabe duda que lo que ha expresado el presidente Petro tiene importancia en todas las alternativas que se han planteado. Pero quiero centrarme en la parte que tiene regulación jurídica pilatral. Pero es relevante que el presidente diga que está la voluntad de expulsar, porque podría no meterse en este caso. Es muy relevante por lo que le decía con anterioridad. En la extradición fue de un rol intuable e importantísimo la sala de casación de la Corte Suprema colombiana. Pero quien tiene la última palabra para hacer efectiva la extradición es el presidente de la República. Es un procedimiento distinto al nuestro, porque en el nuestro la autoridad gubernamental, la autoridad ejecutiva, solo participa desde el punto de vista de lo que es la tramitación de la extradición. Pero todo el proceso de extradición, tanto cuando es extradición activa como pasiva, está radicada en los tribunales de justicia. En Colombia interviene también para materializar la extradición, para autorizarla, como última palabra el presidente de la República. Así que tiene una importancia muy significativa, lo dicho por el presidente Petro, y que ha circulado en las redes. Y también, claro, tendría en vista qué posibilidades existen de la acción alternativa que tiene que ver con medidas administrativas sin participación de la juzgada. Que sería más rápido. Ya, ahora, una cosa... Más rápido, pero tomando las providencias que ya yo antes les señalaba y que creo que no es del caso profundizar. Uno tiende a interpretar las palabras del presidente Petro como más cercanas a la vía administrativa, la expulsión, vamos a ver si es así. Pero usted ha dicho, además, que si fuera a través de la vía de la extradición, esto debería ser relativamente rápido. ¿Cuáles son los plazos habituales, normales, de un proceso de extradición de estas características, cuando no tenemos a un requerido frente a su propio país, sino que frente a un tercero? Mire, en esa materia hay que ser extremadamente prudente, porque hablar de plazos y definir un plazo específico es aventurado. Toda vez que los juicios... La extradición es un juicio, tiene una fase de juicio. Incluso en Colombia, donde también interviene la autoridad administrativa en lo que es la autorización misma y la extradición. Pero hay un juicio. Y por eso que le hacía yo ver el rol que tiene la Corte Suprema a través de la sala de casación. Es un juicio. Y los juicios tienen un elemento importantísimo cuando hay de nuevo proceso, que es el de la bilateralidad de la audiencia. O sea, las partes tienen que ser escuchadas, tienen derecho a defensa, incluido la persona que sea extraditar. Entonces, eso es lo que hace incierto el tema de los plazos. Por eso que no estoy en condiciones. Sería aventurado de mi parte establecer un plazo específico. Ahora, creo sí que ayuda a la celeridad del asunto, la claridad de los hechos, los elementos de prueba existentes, la situación de que esta persona desde el primer momento fue individualizado como uno de los participantes en el delito de homicidio del ex teniente y actual mayor después de su homicidio Sánchez. Y por lo tanto, creo que todos estos elementos de prueba y la colaboración que ha habido entre las policías, que hay que connotar. Ha sido muy importante la forma en que las instituciones del Estado han actuado desde el punto de vista de lo que es el Ministerio Público, la policía, las autoridades diplomáticas, etc. O sea, la colaboración que muchas veces es tan importante a nivel internacional aquí ha operado claramente. ¿Edigardo? Sí. Y más allá de la decisión que se tome en las próximas horas en torno a la expulsión o la extradición, hay que destacar, usted lo decía, la coordinación que ha habido entre las policías, que ha sido muy oportuna y eficiente a la hora de encontrar a este asesino. ¿En qué pie queda Chile y el gobierno de Chile en el esfuerzo por cautelar las fronteras? Porque no solamente nos encontramos con el problema de que todavía la frontera es muy porosa y muchos intentan intentar y vulneran el ingreso a nuestro país por la frontera norte principalmente, sino que acá en el caso de este delincuente vemos que con toda facilidad salió de Santiago, recorrió nuestro país, que no es para nada un país de fácil recorrido porque tiene muchos kilómetros, salió por Chacayuta, atravesó por Bolivia, atravesó por Ecuador, llegó a Colombia, estuvo a punto de llegar a Venezuela. ¿Cómo queda desde el punto de vista del crimen organizado, de la imagen del país, esta porosidad de las fronteras de Chile para ingresar y para salir? Bueno, esa es una materia más general. Claro, está presente en este caso puntual, pero es un tema más general y que tiene tantos elementos, tantos ingredientes a considerar, entre otros la configuración de nuestra geografía. Nuestra geografía hace que tengamos una extensa frontera, una de las más extensas fronteras del mundo con uno de nuestros vecinos, como es Argentina, pero no son menores la extensión de las fronteras con Perú y con Bolivia. Y por lo tanto, custodiar, controlar la frontera es una tarea de gran envergadura y por eso que tiene que haber esfuerzo de toda naturaleza para que en la realidad actual, donde hay un crimen organizado creciente, donde el tema migratorio tiene las características que han sido analizadas ya en abundancia, va a haber que generar cada vez más inversiones, más actividad en torno a cómo se controla la frontera, porque la gente que comete delito o que ingresa con el objetivo de cometer delitos no va a utilizar normalmente lo que son los pasos regulares, sino que va a buscar precisamente aquellos ámbitos de frontera que sean más perforables, utilizando la palabra o el concepto que usted ha señalado. Así que, bueno, es una tarea a la cual hay que abocarse con mucha seriedad y de esto, por supuesto, que hay que hacer un esfuerzo país, son políticas de Estado las que están aquí involucradas, las visiones de coyuntura o que buscan, por unos o por otros, buscar dividendos de corto plazo, aquí no sirven. Aquí hay que trabajar con mesura, con decisión, pero el actual con mesura y con decisión no son contradictorios. La prudencia también ayuda a ser eficaz en lo que se busca. Muchas veces la prudencia se ve como un dilatante de las medidas. No, no es así, sino que yo creo que ayudan a que las políticas que se apliquen sean idóneas, sean las más efectivas, y yo creo que este es un trabajo de todos. Y creo que es muy bueno colocar ese tema en el ámbito de la discusión, en los términos que ustedes lo han señalado, porque es una preocupación país. Bien, pues le queremos agradecer a Edgardo Riveros, abogado académico de la Universidad Central, ex subsecretario de Relaciones Exteriores, por haber conversado con nosotros de este tema, que por supuesto va a seguir siendo noticia durante la jornada y las próximas. Que le vaya muy bien. Gracias, Edgardo, como siempre. Igualmente a ustedes, también siempre un agrado conversar con usted, Cale, con usted, Davor. Muchas gracias. Gracias, Edgardo. Buen día. Buen día.